Encendemos el canal de YouTube para presentar a la Feria Agroecológica de Río Ceballos en los micrófonos de Buena Vista Radio con invitada, en este caso, Lili, adelante. Bueno, muchas gracias, Tom. Acá estamos. Estábamos escuchando ahí las noticias, ¿no? Tantos desempleados. Sí, situación difícil, ¿no? Que vive el país. Sí, sí, se viene. Y por distintas regiones, ¿no? Por distintas regiones. Va explotando. Y bueno, así comentábamos con la compañera acá, como uno, cuando trabajamos independientemente, ¿no? Nace esa creatividad y ya no dependemos de esas empresas. Sí, claro. Entonces, nace esa propuesta de poder ver, ¿no? Ahí el desempleado decir, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer también, no? Esa búsqueda me parece que es fundamental, ¿no? Tanto para elegir una forma de vivir, ¿no? En la que podés elegir una forma de vivir. Exactamente, porque esto es un caminito y una forma de vivir. Y que hay redes, ¿no? Para hacer algo diferente siempre hay. Que no sea deprimente, ¿no? Que sea para abrir la creatividad y darse una oportunidad de hacer otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Muy buena la idea. Se me ocurrió. Me inspiró al final de todo. Sí, la feria es un espacio que reúne, que convoca, que justamente acompaña y recibe. Y en estos tiempos también se puede ver cómo ha crecido nuestra feria. Cómo hemos recibido a muchos productores que inclusive recién están iniciando en ese camino de la agroecología y poderlos acompañar en esa transición para que puedan ser parte de nuestro espacio. Bien. Feria agroecológica de Río Ceballos todos los sábados, usted bien lo sabe, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 10 me dicen acá. Corregime. Desde las 10, sí. Ya vamos a cambiar el horario. Y ya se viene el horario de verano, les digo, ¿no? Así que habrá que estar temprano. Y bueno, todos los sábados. El tema de asamblea. El tema de asamblea, cambiar el horario. Bueno, hoy vamos a presentar un producto, una marca, unos productos. Adelante compañera, nombre y todo, por favor. Bueno, yo soy Lizy, tengo mi emprendimiento que se llama Naturaleza Prístina. Hace ya cuatro años y unos meses que lo inicié. Este emprendimiento surgió, bueno, primero en estos tiempos justamente de la maternidad y la disponibilidad que uno tiene, ¿no? Para, que necesita para criar y a la vez, bueno, generar economía. Y creo que como yo, muchos. Claro, claro. Muchas. Y el poder estar en casa y criando al niño. Exactamente. Surgió de ahí. Y pensando, bueno, la crianza, la maternidad, sí, te abre un poco la conciencia. Y en estas cuestiones de cómo me quiero nutrir y qué quiero dar, ¿no? Así que comencé así. Primero empecé a producir germinados agroecológicos de muchas variedades. Que ya en una columna lo hemos charlado. Sí, hemos conversado, sí, sí, sí. Por eso Prístina también un poco, porque es ancestral del origen. El brote es, bueno, es el alimento vivo y es el alimento ancestral por excelencia. Totalmente. Del mundo. Sí. Así que de ahí surge el nombre también. Y luego en este afán de querer germinar todo, me copé y me compré mostaza. Ajá. Mucha semilla de mostaza para germinarla. Y bueno, y descubrí que con su musila o que era como muy difícil el proceso. Entonces, bueno, decidí invertir también en vinagres agroecológicos de manzana y empezar a producir una mostaza, que hoy en día es bastante popular. Muchos vienen así exclusivamente por la mostaza y, bueno, es un gusto para mí. Está hecha, es una mostaza, está hecha con el grano entero de mostaza. Bueno. Tiene vinagre agroecológico de manzana, tiene cúrcuma, sal marina. Y hago ahí varias versiones. Hay una que es clásica, que no tiene nada. Otra que tiene miel. Y esta que te traje de regalo tiene estragón. Les voy a contar a todos nuestros oyentes que están escuchando en este momento y que están viendo el canal de YouTube que nos han llegado aquí una mostaza, ¿sí? Una mostaza que es con estragón, ¿eh? Alimento 100% ecológico, ingredientes de mostaza amarilla en grano, vinagre de manzana, cúrcuma, canela, sal marina. Una vez abierto, dice conservar en heladera. Muy rico, ¿eh? Gracias, naturaleza prístina. Mirá, acá está, que nos ha traído a la radio. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Así que, bueno, inicia ahí como con esos productos. Y me fui ampliando. Ya me llamaron por ahí para cocinar en otros lugares. Entonces, empecé a hacer tartas. Tartas integrales. Y ya hace dos años que estoy con eso. Como que fui ampliando el puesto. Y son tartas integrales con masa madre. Que también es un fermento. Que transforma todos los antinutrientes del trigo en nutrientes asimilables para el cuerpo. Tiene una fácil digestión. Si bien está cocinado, es mucho más fácil y más rico en nutrientes. Y ya me copo y le empiezo a poner muchas verduras. Según la estación, ¿no? Claro. Y son muy gourmet mis tartas. Ah, mirá vos. Me gustan mucho los condimentos. De hecho, hay una que es calabaza al curry con cebolla caramelizada. La mostaza, por ejemplo. Y queso sardo. Hay otra que es berenjena, tomate y albahaca. Otra que la hago con los compañeros. Les compro a los compañeros de la latería. Que de paso les mando un saludo a Rafa y a Rita. Bien. Que hacen una ricota espectacular. Y bueno, y con acelga y brócoli. Y ricota y coriandro y otras especies. Salen también esas tartas muy bien. Y además de mi puesto, ya hace dos años también, Calma Chicha me acompaña. Y ahí, bueno, pueden encontrar las cervezas. Sí, las cervezas artesanales. Así que un saludo también ahí para el cebo y la lao. Exacto. Y hummus también hago de garbanzo. Ajá. Con aceite de oliva agroecológico. Y bueno, y ahí voy según la creatividad. Qué bueno. Me hace, me quedé con lo que decías, ¿no? De aprovechar el tiempo de estar en casa. Qué pasa también de esto que arrancábamos diciendo, ¿no? Qué pasa cuando uno no tiene la posibilidad o se queda, ¿no? En estas de quedarse sin labur, que han sido situaciones lamentables para muchas familias. Bueno, cómo aprovechar el tiempo y cómo aprovechar una idea, ¿no? Una idea que es justamente poder vivir de esto, que te dé, no solamente de comer a vos, sino que también lo puedas ofrecer a otras personas que lo puedan aprovechar igual que vos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí viene la idea también de esto, el mensaje, ¿no? De poder ser los demás, a ver qué hay que hacer o qué se puede hacer. Es muy hermoso poder manejar tus tiempos. La verdad que ser tu propio jefe. Claro, claro. Jefa es algo zarpado. Y a mí personalmente me encanta como crear mi espacio cuando cocino, poner música que me acompañe en ese momento de creatividad. Mira, lo veo como un juego. También el ser emprendedor no es tampoco tan fácil. O sea, tiene muchos desafíos, que es desde conseguir la materia prima, gestionar eso, elaborar, difundir, y poder que tu producto pueda llegar a otros lados y estar ahí y venderlo. Es un desafío. Totalmente. Pero bueno, es un hermoso desafío y muy rico, muy enriquecedor. Depende siempre de la voluntad de uno. Totalmente. No tenés que cumplir con otro, tenés que cumplir con vos mismo todo el tiempo. Sí, pero bueno, también eso. Y te abre mucho a la creatividad al hacer algo más. No tiene límites. Entonces no nos aburrimos nunca. Cuando tomás este camino se amplía, se amplía la cabeza. Sí, es muy hermoso. Y también este juego con el cliente de, ay, ¿por qué no me cocinás algo dulce? Nada, me gusta comer. A ver, entonces bueno, va surgiendo, o yo no como harinas, entonces por ahí buscarle una alternativa. Bueno, te hago un pastel de quinoa con tomates al horno, qué sé yo. Es genial. Y ir jugando con eso también es muy hermoso y muy creativo. Y la gente, digo, en la feria te ve que están los productos ahí, pero también te hacen pedidos, porque recién he escuchado que vos te piden comidas, por ejemplo, elaboración. Sí. ¿Sos así de mandarte a elaborar para, no sé, un cumpleañito? Es decir, mira, necesito para tantas personas. No, sí, sí, lo he hecho así para formaciones, de hecho en Son de Paz, por ejemplo, hay una formación de terapias de sonido y justamente los terceros domingos de cada mes cocino para ellas tartas y, bueno, lo que me encarguen. Eso, las redes, siempre estamos ahí con los compañeros, todo el tiempo, bueno, esto de la materia prima también, a veces nos juntamos para comprar juntos, otra vez le compramos los productos a los mismos compañeros de la feria, entonces ahí ya encima sabemos todo de dónde viene, le contamos al cliente con la ricota del Rafa y entonces eso hace todo más lindo, todo más en confianza los lazos y, bueno, eso es, dar lo mejor que tenemos. Qué bueno lo de las redes siempre, ¿no? Repetir siempre la unión, la capacidad que tienen las redes de traernos productos en capítulos anteriores de esta columna, también hablábamos sobre los intermediarios, ¿no? Sobre traer, poder traer, poder llevar y, bueno, y de alguna forma los productos, la información se va, más allá de que son alimentos o productos agroecológicos, son informaciones, ¿no? Que van circulando y eso me parece que está lo más vivo que puede llegar a tener en la red, ¿no? Tal cual, tal cual, propuestas para reproducir en otros lugares, porque esto se tiene que reproducir en pequeños en otros lugares, así son economías regionales que nos fortalecen como seres humanos y en los lazos, ¿no? Que nos abra esto a la crisis actual. Claro, claro. Ahora, la gente está escuchando, dice, ¿cómo consigo los productos? ¿Dónde los consigo? ¿Cómo hago para contactar con Lizy? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, obviamente, en la feria, todos los sábados de 10 a 14. También me pueden encontrar en Facebook como Naturaleza Pristina Alimentos Agroecológicos. Tengo Instagram, pero reconozco que no sé usarlo, todavía no me he amigado. Vamos a buscarlo. Yo te voy a seguir, a ver, vamos a buscar Naturaleza Pristina, busquen así en el Instagram. No tengo ni una foto. No te da problema, no te da problema. Vamos a buscarlo, yo lo voy a etiquetar, acabamos de hacer una historia también con la radio. Gracias, gracias. Y vamos a dejar ahí puesto para que usted también pueda ver, señora, señor, cuáles son los productos. Tienes muchos amigos pendientes. Y en el Facebook, repetilo, por favor. Naturaleza Pristina Alimentos Agroecológicos. Bueno. También hace poquito se abrió una nueva feria agroecológica en Villa Allende, que de la mano de una nueva compañera también de la feria agro de acá, que quiso expandir y llevar esta propuesta a Villa Allende. Y estamos los, ¿qué son? Cada 15 días también. Sí. Domingos. Los primeros y los terceros domingos de cada mes. Bien. Hacemos los domingos para que no se superponga con nuestra feria, de 10 a 14 también. Es en un espacio privado que se llama Taller Mix, que queda en la calle Balboa. Y bueno, y lo pueden buscar ahí en las redes también. Buenísimo. Ahí está la compañera Carola organizando, que ya todas las columnas las terminamos nombrando. Entonces aprovecho que ya la estamos invitando a que venga a compartir ella. Va a ser un gusto que venga. Siempre hablamos de ti, Carola. Bueno, eso sí. Ya hemos hablado varias veces de ella, así que la invitamos. Es una conocida de acá de la radio también. Mandamos saludos. Muy bien. Bueno, vamos terminando. Hacemos la invitación como siempre. A la feria agroecológica todos los sábados de 10 a 14 en ese hermoso pasaje del Club Casi Pesca. Y si llueve. Ah, y si llueve estamos en el galpón. No se suspende. Bienvenida la lluvia, así que ahí estaremos esperándolos en el galpón. Bueno, ese pasaje que es mágico. Es mágico. Ya lo podemos decir porque lo escuchamos. Sí, ya lo hemos compartido también en charlas con nuestros compañeros. Y decíamos que cuando uno ingresa al paseo es como que entra en otro espacio-tiempo. Donde todo lo de afuera queda afuera y te sumergís en otro andar, en otro tiempo. A veces cuando charlamos con los compañeros ya sé cuánto que está. Y ya no sé si son tres años, cuatro, dos. Perdí noción del tiempo. Pero están ahí. Así que bueno, todos invitados a ser parte desde el lugar que puedan contribuir y sumarse. Los clientes también vienen, toman mate, comen, se relajan, charlamos. Y claro, claro, qué bueno que se haya generado también esa onda, ¿no? Que podés ir con confianza y poder eso, poder pedir los productos. Compartir recetas. Y ya lo hemos charlado, claro, lo hemos charlado, ¿no? Las distintas experiencias con los clientes, más que nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, amigos, esto ha sido la columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos. En esta oportunidad presentando Naturaleza Prístina con Lizy y con Lili que se han llegado nuevamente aquí a la radio para conversar de estos productos, estos proyectos, estas formas de vida también, ¿no? Ajá, compartiendo. Detenemos.